Los Midnight Suns o los hijos de la medianoche son un lado más oscuro de Marvel, compuesto de vampiros, de espíritus de venganza, chamanes, hechiferos, entre muchas otras cosas. El pan de cada día, vamos. A pesar de tener varias décadas de historia, siempre han sido un equipo oscuro, no solo en el sentido de su temática, sino también porque nunca han llegado a brillar o ser populares más allá de los hardcore comic fans. Todo esto parece estar cambiando, con una nueva entrega del desarrollador de videojuegos Firaxis, un juego de rol táctico por turnos. Y también por algún rumor o guiño, como en una entrevista de Oscar Isaac, el actor de Moon Knight, que al parecer están a punto de aparecer en la MCU. Dicho esto, ¿quién son los Midnight Suns? Como bien hemos dicho, suelen lidiar con el lado oscuro de Marvel, por lo tanto, suelen ser personajes como Blade, un caza de vampiros, Ghost Rider, el espíritu de venganza, Moon Knight, Doctor Strange, Morbius, etc. Obviamente, también sus enemigos suelen ser demonios, espíritus, vampiros o cualquier ser supernatural que te puedas imaginar. Entre los más mortíferos podemos encontrar a Catón, uno de los antiguos dioses de la Tierra, y el primer mago oscuro. Lilith, la antigua madre de los demonios, y Mephisto, el gobernante del infierno. La primera aparición de los Midnight Suns fue en 1992 en un cómic de Ghost Rider, en concreto, el número 31 del volumen 3, donde nueve personas o seres con vínculos al ocultismo fueron reunidos por Doctor Strange para luchar contra Lilith y sus hijos demoníacos, los tal llamados Lilin. Había mucha tensión en el equipo, ya que muchos tenían una cierta enemistad entre ellos, pero con la necesidad de acabar con la amenaza de Lilith, unieron fuerzas para derrotar a los demonios. Strange los nombró como los nueve antes de despedirlos tras su misión. Los nueve volvieron a luchar contra Lilith en varias ocasiones. Contra Spider-X, contra su propio compañero Blade, que fue poseído por el Darkhold, el libro de los condenados, donde Catón escribió todas sus obras y hechifos malignos. Y por fin fueron nombrados la Orden de los Hijos de la Medianoche durante una batalla contra Pharatos. Más tarde, Morbius formó brevemente un nuevo equipo para cazar fombis de otra realidad que estaban propagando el virus del hambre. En otra historia, Doctor Strange reconstruyó Las Vegas, que había quedado en ruinas. Con esta reconstrucción surgió el Hotel Inferno. Este hotel comenzó a influir a los ciudadanos de Las Vegas. Por cualquier pequeño pecado, el arma sería tomado por Mephisto. Para combatirlo, los Midnight Suns fueron convocados por Wong con Ghost Rider liderándolos. Además, el Ghost Rider convirtió a los demás héroes de la zona en otros Ghost Riders. Entre ellos estarían la Capitana Marvel, Thor y Black Panther. La última y actual variante del equipo fue reunida en la Strange Academy cuando una estudiante accidentalmente proyectó una visión de personajes sobrenaturales en todo el universo Marvel. El nuevo equipo sería rebautizado como Midnight Suns con una U en vez de una O. Los miembros de los Midnight Suns han ido cambiando durante los años. Los nueve miembros originales fueron Johnny Blaze, el original Ghost Rider, Morbius, Louis Hastings, Victoria Montesí, Sam Buchanan, Blade, Frank Drake, Hannibal King y Doctor Strange. Entre los miembros actuales se vuelve a encontrar a Blade, pero los demás miembros son nuevos. Kushala, un nuevo Ghost Rider y Hechifera Suprema. Foe, quien provocó el evento que reunió al nuevo equipo. Magic, la hechifera mutante que gobierna el reino demoníaco Limbo. Nico Minoru de los Runaways, con su bastón de uno que lanza hechifos pero nunca se puede repetir una palabra, que ya haya sido utilizada. Y Lobéfalo, que ya le conocemos todos. En cambio, el próximo juego de Midnight Suns tiene un equipo parecido al actual, pero con alguna incorporación más peculiar. Entre ellos, volvemos a tener a Blade, a Doctor Strange, a Boss Rider, a Magic, Nico Minoru y Lobéfono. Por otra parte, también tenemos a Capitán América, Capitana Marvel, Iron Man, Spiderman y la Bruja Escarlata. Miembros que más de uno seguramente estén por temas de marketing, ya que no suelen formar parte de equipos supernaturales, o incluso tener historias con esta temática. Finalmente, también habrían cuatro personajes más, que se incorporarían más adelante a través de DLFs, como Deadpool, Morbius, Storm y Venom. En cuanto a cómics que os recomendaría, la verdad es que no hay mucha historia detrás de este equipo, por lo tanto, no hay tanto de dónde elegir. Así que lo más fácil sería leerse su origen, si es que te interesa, es decir, el Ghost Rider 31 Vol. 3 de 1992, o la historia de Las Vegas poseída en Doctor Strange Damnation, y el nuevo lanzamiento reciente con el nuevo equipo de Midnight Suns, número uno, que salió este mismo septiembre de 2022, por lo tanto, sería un buen comienzo sencillo para adentrarse en el mundo supernatural. Y eso han sido los Midnight Suns. Si os ha gustado el vídeo, o queréis saber más sobre algún personaje en concreto, dejádmelo saber en los comentarios, y no olvidaros de suscribiros, para así saber cuando subo el próximo vídeo. ¡Gracias!